Hola a todos y bienvenidos al especial de Simuladores de Vuelo. Hoy jugamos a Microsoft Flight Simulator 2021 y vamos a ver en qué descubrimos. Vamos a unir las dos espadas. ¡Oh! ¡Enemigos! ¡Adiós, enemigos! Aquí está la espada. No está permitido. No está permitido. Y se fue. Hala. Pues una vez explorado y recogido los ítems del resto de ubicaciones, vamos a continuar la historia tras haber derrotado al Ciervo de Fuego, que no era malo, solamente lo habían dibujado así, y cuya afición a las drogas alucinógenas le permitían tener cierto control sobre su vida, lo cual implica que este juego está a favor del cultivo de opio, planta tradicional. Pues verá, la bestia tenía vicio con la droga eso. La drogaina era buena para ella. Es decir, como el litio para ciertas personas que tienen dolencias mentales, y después... Pues eso. Ella... ¡Las! ¡Va a caer rescate! ¡Hua Liu! Me he pensado que Xunshou señue a Beihou. ¿Quién ha tenido este tipo de hermosa? No es una hermosa hermosa, pero en fin de cuentas se ha ganado miles de millones de años. Es decir, no es una hermosa hermosa hermosa, no es una hermosa hermosa. Sí, 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 pero... A ver, cuando... Cuando alguien mata a... Por causas ajenas a su... Eso es un atenuante. Y si algo... Les controla para obligarles a matar... Pues eso es un atenuante. Que sí, que ha matado, sí. Eso está mal, sí. Pero no lo hizo queriendo. Eh... Hay... Hay... En la ley hay ciertos grados de... De... De homicidio. No hay un tronco de adoración. 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 Eh... Pues... Espero que no me queméis. Que no me atéis a un tronco y encendáis una pila para tostarme. ¿Sabes? Agradezco eso. Bueno, barden es... Es enterrar. ¿No me enterréis? Tampoco. No quiero ni que me queméis ni que me enterréis. De hecho, dejadme en paz. Fue en la calle. Justo se ha transmitido el informe. Hay un hombre en el camino de la tierra. Pero, ¿no íbamos a por la otra que se la han llevado? Devuélveme a la otra que se la han llevado, que se la han llevado, que se la han llevado. Que se la han llevado, que se la han llevado. Que se la han llevado, que se la han llevado. No, es que no me debe hacer. ¿Entonces fue que la tabla nacional? Cienロatan José María la Rстín. Es difícil. Alabasti, estoy en el mercado. Es Chuchu Xunshou. Es Chuchu Xunshou. Ah, sí, sí, Chuchu Xunshou. ¿Un ejercicio se puede considerar una bestia viciosa? Sí. Estaba jugando a verlo, Chuchu. ¿Vale? Subido en despre... No se preocupe, señora. Es normal, es cuando subimos de experiencia, que brillamos todos. Usted no se preocupe, no se altere. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero te parecerá bonito, o sea... Ponerte a frotarte contra la jefa. A ver, ¿qué has aprendido en tu vida? ¿Qué es de tu vida, chaval? No sé por qué no te hemos matado ya y te hemos dejado en algún lado. No vales ni como para alivio cómico. No eres un alivio cómico, eres vergüenza ajena. No, no me contéis vuestra vida, yo quiero robaros. ¿Dónde está lo que se puede robar? A ver. Ah, no, es aquí arriba. ¿Quién deja tirados los pergaminos por aquí arriba? ¿Quién tira los pergaminos a los tejados? ¿Qué? ¡Nos vemos en el momento en que está buscando la jefa y lo que nos hañe! ¡Hобщemos! ¡ico, claro, no me loco! ¡Sanime! ¡Para la ventana! ¿Dónde loco con tu cuerpo? Una ventana... ...donde está esta ventana! ...Pero que no recuerdo de quién era. ¡Ah, mira, está aquí! ¿No hagas? ¿De dónde está? ¡Ahora no? No lo das ahora. ¡Aquí está! ¿Eh? ¿Ya está? el monte mei no sé dónde está eso monte mei ah mira monte mei está aquí no sé qué ¡Gracias! ¿Y esto era aquí? ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted? ¿Como que no esperabas que había monstruos? ¿Cómo que no esperabas que había monstruos? Es decir, ¿habéis huido por que había monstruos? ¿Como que no esperabas que había monstruos? Si son monstruos no son caníbales... Bueno, aquí estamos aquí. Voy a probar... ...la invocación de este. Porque decían que cada invocación era diferente Y sí, es diferente Oh yeah Señora, ven pa'ca Bueno pues, pues molan las invocaciones estas A la... Las invocaciones estas molan Tenéis que dejar de robar cosas a la gente Que luego vengo yo y os molesta que os mate No sé ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a... ¡A lulón! Vale, pues vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hacia donde me estoy dirigiendo? Ah, pero por ahí no hay nada. ¡Gracias! Ah, ¿no es? ¡Eso es correcto! ¡Suscríbete! ¡Heel! Ostras, no aparece la caja de los cercanos de un escenarios que nos dejó en el ejército del número de slowly. Mi hijo de los tres meses de en medio de un minuto... ni enIPI. ¡Ya no haces la cabeza,uyo! ¡Pero no lo he perdido! De una maldita. ¿El hijo de los tres meses de aquí? ¡Uy... ¡es tristeza! Yo se lo diré, que es lo que hay, no se preocupe. Hala, mil monedas. Será por monedas, si no gasto. Si soy ahorrativo. Usted no se preocupe, voy a robarle. Aunque no soy el que. Ah, cien monedas. Porque soy una panda de salvaje. Todo fue apestoso. Bien. Todo el mundo desea comer todo fue apestoso. No hay nada, no hay nada. ¿Para esto? Si te vienes aquí, no puedes salir de aquí. Paso de ti. Paso mucho de vuestros juegos de cartas. Disculpe, permítame robarle. Me robaré el tiempo, el alma y el corazón. Eh, no me importa. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Usted. No, 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 no. No, 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 no. Yo que se. Yo que se como va ese hombre de ironía. Jajaja. La tienda de ropa. Esta es la tienda de ropa. Decían que por aquí había un monstruo. Por aquí decían que había un monstruo que aparecía y desaparecía. Tienes que mucho. Es volver a hacer un monstruo. No, no. ¡A ver! El primer lanzamiento al final del lanzamiento de las personas, los que se han enviado el suministro, se han enviado a la luna de las glicas del lanzamiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tengo dinero de sobra. ¡No quieran! ¡Suscríbete al canal! Desaparece mi vista... A ver, eeeemmm... 正好的兵器 仔细看看 这里的货物还挺齐全的 我们打探消息的时候 也可以顺便做些补给 一千五百文哪 肉的 哦 这要是出了人命可怎么办呢 哎 情之一字 仇杀个人呦 我喝了几杯 蓝莎 你好 三 五六 哦 不错 不错 快练肠了 哦 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 慢点慢点 我真发现 哎 情之一字 仇杀个人呦 看来这天机道长骗了不少人 若能遇见他 得好好教训一番才是 长白真是那 Vad个词 drop凌权 文学醍员 徐imen 徐 Astный 徐 Ast今 那就这样了 甘焦ņ change 快 leads 不开 好 有 ¡Vamos! 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 Ixayon! ¡Vamos! 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 El tiempo ha tenido así bastante comienzo. ¡El día de hoy perdonemos! ¡Chao! Compartilado, ¿y usted se puede ser así? ¡Claro, esto es lo que pasa! ¿No hay un sitio así? ¿Por qué no le preguntamos al gato? ¡Has visto algo así! ¡Hasta las confirmarlo! ¡Hasta los confirmar! ¡Hasta la altura! ¡Hasta la altura! ¡Hay un gran pendiente de que no se lo advertirá! ¡Nosotros espero que le командo al golpe del juego! ¡Ay, sí! ¡Nosotros no queremos saber si nos ha mudado el fuego. ¡Lo sugerimos! ¡Ya conocemos! a ver ¿Otra espada? ¿Es que no hay nada que hacer? Hazme limpiar la ropa. A ver, a ver que pasa. ¿Solo que espera otra cosa? ¿Que la urea? ¿Es que no te pones? ¿No? ¿Puedes encontrar al tonto más tonto del pueblo? Si crees que es muy tonto, entonces es muy posible que sea él. Entonces... ¿Puedes encontrar al tonto más tonto? ¿Puedo aprender a que el tonto más tonto? Eh, ¿sí? Y... los caballos huelen. No entiendo el problema. Me compré un pescado... bueno, me compré un calamar el otro día. Pero el calamar huele, para comer pero huele... Ya, ya. Es una característica. De hecho, muchas cosas huelen. Mira, compré un ramo de rosas. Ah, pero huele. Mira, lavanda, pero huele. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Una estatua de bronce. Oiga, camarero. Oh, dioses. Hace seis meses. Se fue hace seis meses. No, 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 no. No hay ningún problema. No me explico. Y no hay ningún problema. ¡Oh, pero no hay nada que hacer! ¡Hemos visto algo más! ¿Cómo dices? ¡Nos mal que tengo mucho mas! ¡Para que no lo hay! ¡No hay nada que hacer! ¿Qué? Si no, esto podría ser un problema. ¿Eh? Pero si esto no es un evento. Eh... Ahora, pues ya te puedes ir a casa que te ha servido. Ah... ¿Dónde se hace broncas? ¿Broncas está des17? ¡Ah! ¡ND当莫! ¡ ¡Ni, ní, Ne, ¡¡Ni, ¡¡¡¡ dealersNI! ¿yor la subscriptionsendrán decentemente? ¿Sabes lo que debería hacer? Soy el tío del primo del vecino. ¿Qué le pasa a esa mujer, del fondo? ¿Señora? ¿Señora? ¡Tienes que ser! Oye, te escucho que el tío del fondo, el fondo, el fondo, el fondo y el fondo... ...Lulong-jun, parece que ya está en el fondo. Pero no sé si se hace lo que hace. ¿Puedes hacer lo que hace? Pues...pues depende si es listo, ¿no? Y... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...si no funciona, pues está el trabajo duro... ...sin pensar... ...ya pensará el maestro. ... ...encontraron una que huela a especias... ...especias espaciadas... ...monedas, ahora... ...ya he recuperado cosas... ...monedas, ya he recuperado todo... ...todo lo que me gaste de lo caro de antes... ...de diagramas y esas cosas, pues... ...ah... ...ya está... ...recuperado... ...y por aquí hay un barco... ...de nombre extraño... ...mola... ...de nombre extranjero. ... ...el gran hotel del mundo... ...es la vena lateral, que son las zonas... ...será... ...el gran hotel... ...es la zona de la marco... ...en la zona del mundo... ...el gran hotel... ...el gran hotel, aunque no lo voy a cavernar... ...el barco de los comunes... ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Pues... ...ooo... ...y esto es todo. ¡Ajá! Y es intenso que no soy la faceta que vamos a despejar. De verdad, que no estoy seguro que en el que vamos a européen. ¡Vamos a hablar con tenemos que aprender. Pues, y bueno, ¿y esta vez? Pero, ¡ahí bien! Pero, ¡ahí bien! Por favor, se disuelven de a nada. No me quiero ir, señor Stark. A ver, chaval, dame tu palo. ¿Para qué quiero yo esto? No lo sé. Ah, mira los especiales. Y este que invoca... Dios e insecto. Eso no mola. Oh, dioses. Es una araña gigante. O un escorpión, no sé qué es. Es un escorpión. Es un escorpión gigante. Eso, eso habrá que verlo. Vale, vamos a ver si continuamos esto. No, dejes. No, dejes. No, dejes. No, dejes. No, dejes. Si, claro. Vamos a ver si. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? No, dejes. No, dejes. No, dejes. No, dejes. No, dejes. No, dejes. Es un escorpión. El abuelo al cuarto miembro del apocalipsis. No, dejes. ¿Qué es lo que se le cayó? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién es lo que se hace? Ah, ¿cuántas cosas traen estas cosas? ¿Nosotros vamos a ir a hacer una noche? No, no, no. No, no, no. ¡Yar, ¿qué es lo que se hace? Mira si tiene ya el diario preparado, ¿qué es eso? Es muy muy desculpa. Después de que me vuelve, la compañera de mi compañero traerá a los dos de los que apretan el dinero, y investigarán los grupos de la industria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al ambiente del género que tiene su hermana! ¡Todo bien que ya lo venga a hacer! ¡Chinmei! ¡Sin y Shouda! ¡Y quede bien! ¡Nos hemos llegado a Lulong Fu! ¡Si tú no eres malo, ¡Nos deberías de pedirle a nosotros! ¡Nos vemos! ¡Ayú te preocupa muy bien! ¡Nos vemos! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Chinmei! ¿Cómo la Argo? ¡Nos vemos, ¡A ver os vamos! ¿No tienes que pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Tampoco bien! ¡Gracias por ver en abogat! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Qué ped Try y verlos en многие nieces. ¡Vamos a encontrarse un gran canal! ¡Vamos! ¿Suscríbete al canal? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Como todo el mundo. ¿Por qué ha aparecido un punto molesto ahí? Bueno, mientras investigamos el punto molesto, vamos a dejarlo aquí por hoy Esto han sido Hachar y Ventures de Blasco y esto ha sido Sword and Failing 7 Hasta la próxima, ¡Adiós!